Bloc de mi día Me intenté peinar, pero mi pelo simplemente no colaboraba Entré en colapso No quedó tan mal, pero... Me abrigué Porque hace más frío que... Toqué metal, como siempre, y ya estaba casi listo para salir Había comido y todo Me fui a arreglar y me di cuenta que ya era re tarde Entonces activé el turbo Skincare Loqueador en el cuello muy importante porque no queremos quedar así Y listo ¡Ya nos vamos! Saqué el auto Tengo que comprar ramen, desodorante Creo que eso nomás Listo Llegué en un segundo, what the fuck Mi primera parada, mall chino Encontré el ramen y después buscaba palitos chinos Estuve como 5 minutos buscando Pasé por el lado como mil veces Pero bueno, los encontré Mall chino, check Luego vi que había una feria artesanal Así que me fui a pasear un rato Desodorante, check Me fui a mi auto y... Oh my god Un pájaro me dejó un regalito Me fui a mi casa y el sol estaba re estético Llegué a la casa y con decir que llegué a la casa me refiero a que llegué a... Estreamear, guacho No sé cuándo viene una ola Imagínate, es una ola gigante Yo me voy ahora donde la vale Terminé de streamear, me cambié para ir a donde la vale